Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con esta noticia que se me hizo muy curiosa Y es que ANC Dears, parece que hay muchos cines que se llaman así, o es una compañía de cines Entonces que estarán vendiendo aquí palomitas de maíz, el cubo de palomitas de maíz Como con el logo del signo de Mario, de interrogación, de los cubos, de los cuadrados A 15 dólares Si, 15 dólares, ahí lo estará viendo en pantalla por un cubito de palomitas de maíz Impresionante Es impresionante, no lo puedo creer Que gan ganó Puta, que ofretón Pasamos ahora con Sonic Y es que da las gracias Por lo que, bueno Está aconteciendo con el videojuego Donde supuestamente muere Sonic Y tienes que buscar quién es el culpable Investigando, es un juego Que está totalmente gratis en Steam Ellos dicen que le dan gracias a los jugadores Por la acogida que ha tenido el título Yo todavía no lo he podido probar Pero si usted puede Ahí está el nombre del videojuego En el Twitter Y ellos le dan la gracia Por el apoyo que han tenido Realmente me gusta porque Sonic En películas Ha tenido un acierto Con el último videojuego en ventas Le ha ido muy bien Y ahora con este juego Hay apoyo Parece que está resurgiendo Lo que es la imagen Y el universo de Sonic Y eso me alegra Pasamos ahora Y es que logran jugar con Ada Wong En Resident Evil 4 Como una especie de modificación Con todos sus movimientos Y todas sus cosas Extraído del modo mercenario Ahí estarán viendo el gameplay Donde ya tiene sus propios movimientos Y todo esto Realmente Da pena y vergüenza Ver lo que está pasando Con la que le da vida A Ada Wong En este Resident Evil Y es que La actriz Lily Gao Según dice La están acosando La están acosando Porque Supuestamente Ella hizo un mal trabajo Como que Ada Wong pasó sin pena ni gloria Como que Sus diálogos son vacíos Como que no se siente Como que sin alma Y a mucha gente Le ha molestado El trabajo que ella hizo Y le está acosando Tanto así que Ella prácticamente En Instagram Está ocultando todo No deja que la Ni siquiera nada Esto era antes Pero ya la cosa Sigue y sigue Todavía Que ella ha tenido Que bloquear Prácticamente todo Miren Lily Gao La actriz de doblaje En inglés Que la de inglés De Ada Wong De Resident Evil 4 Remake Archivó Sus publicaciones De Instagram Bloqueó los comentarios Y no permite Que la etiquetes En las publicaciones Porque la siguen Atacando Esta fue la que Le dio vida En inglés Parece que A muchos No le ha gustado Están molestos Y están arremetiendo Con ella Realmente es lamentable La actitud De la gente Que está haciendo esto Acosando A esta actriz Que le dio Vida ¿No? Con el doblaje En inglés En Resident Evil 4 Remake Lamentable Esa no debe ser La actitud Si ella hizo Un trabajo plano Un trabajo simple Que no le No le dio El carácter Que tiene Ada Wong Se puede entender Pero no es Para acosar Así no son Las cosas Esta mujer Ahora mismo Está pasándola mal Mucha gente Le está criticando Mucha gente Le está acosando Y eso es Lamentable Señores Que mal La gente No puede ser así No te puede gustar Su trabajo Pero no es Para acosarla Y para tratar De hacerle La vida imposible Déjela en paz Simplemente Critique el trabajo Pero no la acose Por Dios Pasamos ahora Con este Bueno Este artículo De Hobby Consola Sony Consola Que dice lo siguiente Diez cosas Que no sabías Que puedes hacer Con Playstation VR2 Todo el mundo Sabe que ahora mismo Playstation VR2 No le está yendo Bien en ventas Empezó con ventas Bueno 270 mil No está mal Pero El problema Es que luego Del boom El high Como que la venta Van lenta Se han pausado Van Como quien dice Como si fuese Por así decirlo Un Un suero De miel De abeja Eso es una frase De mi país Usted sabe que si usted pone Miel de abeja En un suero Como irá el suero Lentísimo Porque es espesa La miel de abeja Y así van las ventas Lentas Entonces cuando revisas Dice bueno Vamos a ver Hobby Consola Haciendo un artículo Para decirle a la gente No solamente Puedes jugar En Playstation VR2 También sirve Para más cosas Por favor Compra la ayuda A nuestro amo Sony Pero bueno Vamos a ver La diez cosas Aparte de jugar Aparte de todo esto Dice la primera Puedes apagar la tele Oh my god O puedes usarla Para mejorar El tracking Esa es la número dos Seguimiento ocular La número tres Renderizado Fobiado No sé lo que quiere decir Los mando Sense Y sus funciones Ácticas No sé si te la pones Los mando Entre las nueces Y la mujer En una parte La pone a vibrar Y te sirve Como juguete Afrodisíaco No por así decirlo Ya saben Youtube Bueno pero dice eso Configuración De los mandos De Playstation VR2 Sense Wow Vista Transparente Ajuste Rápido Ojo Con los bordes Pero tampoco Mucho Modo Cinemático A 120 Hercios Cosas Cosas Ganándose Ganándose El bonus God of War God of War Para mí la mejor IP De Playstation Luego le sigue God of War Luego le sigue Spider-Man Remastered Horizon Zero Dawn The Last of Us Parte 1 Y Days Gone Entonces que La prensa La prensa Tratando de salvar ¿No? Tratando de Rescatar del fango Al videojuego Miren lo que dice Level Up Que realmente Bueno está Prácticamente Vive haciendo un montón De estupideces Y reflejando Que es Ultra Pro Sony Hace un montón De cosas Pero yo ni caso Le hago Porque lo que busca Es eso que se hable Pero bueno Voy a hablar De este tema Porque la prensa Prácticamente Es lo que ya dije Parece que están Buscando su bonus De Semana Santa Pese a los Books De Las Of Us Es una de las IP De Sony Mejor Con mejor Debut En PC Diciendo como Con todo y todo Le está yendo bien Lo que ya dije ¿No? Ahí está En la primera fila Level Up Defendiendo Pero cuando te vas A Por ejemplo A Metacritic A buscar Las reviews De la prensa Solamente hay 6 De momento Tiene un 56 Por los usuarios Eso es un desastre 1.7 Cuando buscas La nota De la prensa No ves Ninguna Conocida Donde está Vandal Donde está 3D Juegos Donde está Hobby Consolas Donde está Level Up Donde están Las demás Donde está VGC Donde están Todas Estas páginas Que son Ultra Pro Sony No No quieren No quieren mojarse Saben Cuando Van Hacer El análisis Cuando ya De aquí a un mes O algo No quieren Hayan salido 70 mil parches Y el juego Sea decente Ahí van A empezar A salir Pero así Está la prensa Protegiendo A el port De The Last of Us Parte 1 En PC Lo están Protegiendo Porque no Porque no quieren Dar puntuaciones No quieren No quieren hacerle Ese daño A Naurido Por otro lado Aquí mismo La cuenta oficial De Halo De Twitter Publica Publica el meme Lo harina Lo harina Naurido Ahora mismo Se está Viendo Manchada Por este port La está Dejando Muy mal A Naurido Este port De The Last of Us Pero tanto así Vamos a despedir Este bloque Con esta imagen Que le está dando La vuelta No solamente A Eli Mira Eli está dando vuelta Como un trompo Eli está dando vuelta Como un trompo Pero así mismo Esta imagen Este corto Este error Le está dando La vuelta Al mundo No sé Quien está dando Más vuelta Si el corto O Eli Pero Despedimos Este bloque De información De The Last of Us Con esta imagen Mira Parece que está feliz Eli Mira Uh Uh Pasamos Con el siguiente tema Pasamos ahora Y es que Asobo Studio Estaría trabajando En un triple A No anunciado Supuestamente Que tiene que ver Con el PC Y la nube No se sabe De momento Podría ser Un juego estilo No sé Si el simulador De vuelo Porque el simulador De vuelo Primero salió Para PC Y la nube Pero no sé No sé De qué tratará Pero estará viendo La información En pantalla Ya tendríamos Que ver Más adelante Para ver De este proyecto Centrado En el PC Y la nube Un triple A De Asobo No sé No sé No sé Que tipo De juego Podría ser Pero se ha filtrado Y ahí lo está Viendo en pantalla Pasamos ahora Y es que Avatar El videojuego De Ubisoft Tendría elementos En línea Cooperativo Realmente Es que Según lo que He visto Es una especie De Far Cry Pero de Avatar En Pandora Porque Far Cry Tiene también cooperativo Yo creo que será Este juego Me da la sensación Que ha sido montado En la estructura De Far Cry Pero con los elementos De Avatar Y lo que es claramente El mundo de Pandora Es lo que percibo De todo lo que Se está filtrando Ya veremos Cuando se pueda ver En movimiento Pero todo lo que Está indicando Es que será Una especie De Far Cry Pero con la skin Y el mundo Que rodea A Avatar Y Pandora Es lo que Yo puedo percibir Pasamos ahora Y es que Pio Cinco Este usuario De Playstation Mucha gente Lo conocerá En Twitter Últimamente No para De criticar A Jim Ryan Él dice Que Jim Ryan Está haciendo Un pésimo trabajo He visto Otros que defienden Y dice Que Jim Ryan Está haciendo Lo mejor Que ha sido El mejor ejecutivo De Playstation Por los números Hay muchos Que se van A los números Los millones Que vende Sony Y todo Pero él No se deja Llevar de esto Y ve cosas Que a pesar De buenos números Jim Ryan Está haciendo Todo mal O muchas cosas Mal Que va En contra Del jugador Este es Inteligente Este no Se monta En la movie Se monta En la película De oh Está vendiendo Todo está bien Él dice Él dice lo siguiente Puerto de PC Horribles Esto es En el mandato De Jim Ryan Unos cuantos Si han salido Que bueno Horizon Sirudan Fue el primero Algunos También han tenido Problemas Mentir Sobre Creemos En las generaciones Esa es La tercera No hay evento De exhibición Algunos De los ejemplos De como Jim Ryan Estaba tratando De destruir A Playstation Por dentro Entonces Él le pregunta A los usuarios Otras cosas Que Jim Ryan Ha hecho Que son negativas Habrá un Comentarios De todo un poco Mintió Sobre los 8K Dicen por aquí También de los Remakes Que ha estado Abusando mucho Temas Mejora De puerto En PC Vitrinas Mejor Comunicación Vitrinas Son los eventos Que no tienen Comunicación Con nadie El aumento De precio Que abusa De remaster Y también De la versión Del director Y todo esto Entonces que Me parece bien Que hay una parte De los usuarios De Sony Que quiera Concientizar Y no se deja Engañar Simplemente De ventas También Si las Playstation VR2 Son un fracaso Se le acreditaría Jim Ryan Porque solamente Se le acredita Lo positivo De las ventas De Jim Ryan Pero Jim Ryan Tiene muchas cosas Negativas Entonces que Por lo menos Me alegra ver Este tipo De cosas Que haya Autocrítica Y que se critique A Jim Ryan Porque realmente Si tu Dejas Los números De Playstation 5 A un lado Las ventas Hay muchas cosas Que el hombre Esta empeorando Para usuarios De toda la vida De Sony Señores Hasta la próxima Pero antes De irme Ponga en los comentarios Todo lo negativo Que usted cree Que está haciendo Jim Ryan En su mandato De Playstation Hasta la próxima Bye a todos Chau Chau Gracias por ver el video.